Los juegos serios son esos juegos que tienen no un solo propósito de entretener, sino también el de formar, concienciar o intentar cambiar los hábitos de las personas que los juegan. Tienen una gran capacidad de motivar, emocionar y hacer que aprendamos de una forma activa, porque tenemos que interactuar con ellos de tal forma que se pueden aplicar en distintos campos con una gran eficacia. Por ejemplo, nosotros los hemos aplicado en el campo médico para entrenar a jóvenes en primeros auxilios, los hemos aplicado también en profesionales para reducir el número de errores en el quirófano o para mejorar los procesos formativos en la Organización Nacional de Transplantes. Actualmente los estamos aplicándose en la escuela, por ejemplo, con un videojuego para concienciar sobre el ciberbullying. Esto lo estamos haciendo dentro de, sobre todo, dos proyectos europeos, que son el proyecto del Horizonte 2020 en Rage y el proyecto Beaconin. En el primero, estamos desarrollando, sobre todo, la tecnología para realizar las analíticas de aprendizaje. Es decir, una vez que desplegamos los juegos en la escuela, queremos saber qué es lo que está pasando. Y además, queremos saber todas las interacciones de los usuarios para poder probar que esos juegos son efectivos. A la vez, en el proyecto Beaconin, lo que queremos hacer y estamos ya desarrollando es proporcionar herramientas para ayudar al profesor. Desplegar tecnología en la escuela siempre es complejo y nuestra idea es no solo crear esa tecnología, sino también proporcionar las herramientas de ayuda que le permitan al profesor mantener el control, saber qué es lo que está pasando dentro de sus clases de una forma sencilla. Esto lo que nos permitirá, de forma global, es poder evaluar la eficacia y la efectividad de los juegos. De esta forma, los podremos mejorar y será más sencillo su incorporación dentro de los procesos formativos.